Hola, bienvenidos a Autosuficiencia, mi canal de todos vosotros. Bienvenidos a este pequeño vídeo, intento resumirlo, para mostrar cómo se hace una maceración con alcohol de 70 grados. No para digerir, sino para uso externo, ojo, para fortalecer el cuero cabelludo, fortalecer lo que es el crecimiento del cabello, para cabeza, para barba, y bueno, para el tema de alopecia, antisépticos, antigrasas. Vamos a utilizar, como ya he dicho, alcohol de 70 grados, este ya se me ha evaporado un poco, podemos usar cualquier tipo de alcohol, que sea un poquito más, o se puede rebajar con agua destilada. Para ello podemos utilizar, bueno, la zamarrilla, aunque el que me lo vendió era un hombre de campo y me dijo que era abrotanomacho, pero no es abrotanomacho, esto es tomillo macho, que es la zamarrilla, con la que, bueno, es una especie de tomillo que podemos utilizar, aunque el abrotanomacho es muchísimo mejor. También podemos utilizar tomillo, el tomillo común, normal, tomillo normal, con ortiga, como se suele decir, ortiga y tomillo te crecen los pelos hasta los tobillos. Antes hice una infusión de zamarrilla, que creerse en los montes silvestres, una infusión con agua, para ir fortaleciendo el cabello, para ir probando. Ahora vamos a hacer una con alcohol, que es bastante más fuerte que la infusión con agua. Para ello vamos a utilizar un tarro vacío de cristal, que esté limpio, para poder llenarlo de plantas. Primero vamos a llenar con las plantas secas, ¿vale? He vertido primero la ortiga, voy a ir echando hasta que vea, porque luego tengo que cubrir las hierbas secas con el alcohol y no sé cuánto me puede quedar así a ojo. Pero tenemos que cubrir siempre las hierbas con el alcohol. Voy a empezar ahora, bueno, ya he echado la ortiga, como ya he dicho, ahora voy a echar el tomillo. He echado dos tipos de tomillo que tengo, el normal y otro con flor, para ir mezclando. Y si queremos podemos echarle también la zamarrilla. Yo lo voy a hacer solo con este, aunque no sé si también echarle un poco de zamarrilla, podemos probar, vamos a ver. ¿Qué demonios? Vamos a echarle un poco de zamarrilla y vamos a verte ahora el alcohol. Bueno, ya he echado el alcohol, lo vamos a mover cada noche durante dos o tres semanas, lo vamos a tener guardado en un sitio oscuro y luego cuando ya lo tengamos, como os digo, cerramos bien el tarro y lo guardamos. Y cada dos o tres días, o cada noche, como antes de acostaros, lo movéis, lo movéis. Y así lo mantenemos, como he dicho, en la oscuridad o en un sitio de sombra, que no le dé la luz del sol, durante dos o tres semanas. Podéis aguantar si queréis el mes, ¿vale? Y luego lo colamos. Lo metemos en un tarrito, preferentemente, bueno, un dispensador de estos de spray o que sea oscuro, de cristal oscuro si es posible, para que se mantenga más tiempo. Con esta maceración podréis tener un fármaco natural, ecológico, para la caída del cabello. Para fortalecer todo tema de barbas, de cuero cabelludo, problemas de alopecias. La verdad que es un remedio antiguo, remedio casero, del que, bueno, podemos experimentar, podemos ir aprendiendo. Se puede hacer solo de tomillo y ortiga, o y aparte, o de abrótano macho o zamarrilla, como queráis. Así que espero que haya sido útil, que haya gustado, compartirlo si os parece interesante. Dadle me gusta al vídeo y comentar si tenéis algún más remedio para el tema de caída de cabello. Muchísimas gracias por ver este vídeo, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo de Otras Uficiencias. Nos vemos.